Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos ya por fin al vídeo de simuladores de mis suscriptores Hacía mucho tiempo que teníamos pendiente este vídeo, pero bueno, ya estamos aquí por fin Me llevan mucho tiempo editar estos vídeos, sobre todo el tema de ocultar correos electrónicos y todo el rollo Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, perdonad por el retraso Y nada, espero que os guste este vídeo, espero que os ayude a mejorar vuestros setups Que toméis ideas de simuladores de la gente, como lo tiene la gente montado Si no podéis poner una estructura, pues que copiéis rollo escritorio, rollo con madera, no sé Hay muchas posibilidades, vamos a ir viendo un poquito de todo Y de todos, pues al final nos sacaremos nuestro simulador ideal Porque de uno coges una idea, de otro coges otra y al final os viene bien para eso esta serie Y nada, por aquí tengo 10 correos electrónicos seleccionados Os voy a enseñar un poquito, si no salís en este vídeo no os preocupéis Que por aquí tengo un montonazo de correos electrónicos Voy en orden, voy cogiendo los 10 últimos De hecho aparece Eric aquí porque me envió dos correos Y en la segunda parte, o sea, yo lo tenía puesto en favoritos Estaba abajo del todo y como me envió un segundo correo, pues sale aquí arriba Pero bueno, está seleccionado en favoritos antes de que me enviara el segundo Y por eso está metido Pero bueno, vamos con los favoritos directamente con estos 10 Hoy tocan estos 10, vamos a ver desde algo muy simple hasta algo bastante completo Ya vais a ver, he elegido distintas cositas Distintas posibilidades, ¿no? Desde escritorio hasta cockpit ya bastante serios Y nada, empezamos por Adam GTR Y dice, buenas Axo, enhorabuena por tus vídeos Aquí te dejo mi Logitech G920 para PC y Xbox One Solo juego en Xbox One Mi gamer tag es Thalys Reaper Por si alguien se anima a correr serio y limpio El volante lo modifique yo Tiene un aro imitando cuero de fibra de carbono Un quick release, levas alargadas y desplazadas Un freno de mano casero Y el cambio con Pomo, Sparko, un saludo desde Asturias Y gas, pues muchas gracias Adam por enviarme tu setup Y aquí tenemos la chapita que tiene puesta de Toyota Motor Sport Aquí estamos viendo ya el volante Un G29 como dice Con el shifter con el Pomo cambiado Por aquí tiene el freno de mano Que es hecho por él o no tengo ni idea Por aquí el monitor subido a unos libros Típico, muchísima gente lo tiene así El monitorcito es bastante grande Lo tienes bastante cerquita Eso es un punto a favor La verdad, da mucha inmersión tener el monitor cerca Y no tener la pantalla a 8 metros de distancia Porque es una locura El volante hay rollo estilo de fibra de carbono Ya lo había visto este cuando me compré el morado Ya tenía fichado este Pero no me terminó de convencer Aunque he visto aquí ya puesto Queda interesante No sé, tiene buena pinta Algo simple, sencillo En un escritorio como estáis viendo Pero práctico la verdad O sea, muy bien Tiene muy buena pinta Mirad, por aquí un fallo que le pasa a mucha gente Es que me lo han comentado en muchísimos directos y vídeos Que se le levantan los pedales Cuando frenan Sobre todo con los IT El G29 Que el freno está bastante más durito Que el G25 por ejemplo Por poner un ejemplo O que unos pedales simples de acelerador freno Que suelen ser muy blanditos Cuando frenan normalmente Se les suele levantar los pedales de aquí Pues mirad Aquí tenéis una posible solución Un cacho de cinta al suelo directamente Y ya está Yo también me pasaba eso con los T3P Al principio hace ya un montón de tiempo Y lo que tenía era una pesa puesta Una pesa puesta aquí Y de hecho los talones los apoyaba O sea, imaginaros aquí En vez de la cinta esta Una pesa de lado a lado Que era más grande que el panel de plástico de los pedales Y pues quedaba aquí una de las pesas Y aquí el otra Y el hierro cruzaba aquí Pues cuando frenaba ya ni se movían Y utilizaba ese hierro para apoyar los talones Al final era cómodo incluso Pero bueno, ya estáis viendo un cachito de cinta Y ya está Si es silla con ruedas en este caso Mirad, creo que es silla con ruedas Igual me estoy equivocando Pero parece una silla con ruedas Para que no se mueva Pues una alfombra Ya está Y no se mueve La cuestión es Ingeniárselo con lo que tienes por casa Muy bien, tío Me mola, me mola mucho El freno de mano ahí Todo enganchado con cinta también Tiene muy buena pinta tu setup Por aquí Team Racing Drifters Y por aquí su perfil de Project Cars Si a alguien le interesa correr en consola y serio Pues ahí tenéis Luego por aquí un montón de cosas en blanco Que no sé ni lo que es la verdad Pero bueno, muchas gracias Adam, tío Por participar Pasamos por Paezfer 772 Vamos a abrirlo por aquí HolaSaxo, te envío fotos de mi setup En PS4 Volante G29 con pedales Y palanca de cambios Comencé hace unos tres meses con esto de los simuladores Aquí en Argentina es complicado Sí, ya sé cómo funciona el tema en Argentina Y todo el tema de simulación está bastante caro la verdad Ya que todo es caro Justo lo que dices Saludos Y dice postdata el R8 GT3 Y el casco de Sena lo puse para decoración en mi cuarto Tengo una repisa estantería con autos de colección Vale, vamos a ver las fotitos por aquí Un buen baquet de Nik Competición No conocía con el logo de Audi aquí No conocía esta marca la verdad Pero tiene muy buena pinta Aquí está el setup apartado en una esquina Por lo que veo lo mueves por la habitación Aquí el Audi parece grandote Parece bastante grandote este Audi Con el casco de Sena justo al lado Por aquí el baquet visto desde el otro lado Tiene muy buena pinta este baquet Tiene muy buena pinta Aquí estamos viendo ya cómo lo tiene montado Un poco lejos, ¿no? No sé si jugarás más cerca o no Pero yo lo que haría sería acercarlo Aún así lo tienes muy bien montado, tío A ver si tiene más fotos Sí, aquí estamos viendo la estructura Con una barra en medio Pero no te influye Porque no está en medio de las piernas Como playset, por ejemplo Yo eso no lo veo del todo cómodo Para hacer punta tacón Y eso al final es un poco complicado para la rodilla Y otra cosita Yo mi opinión personal Si tú estás cómodo así Pues oye, a tu gusto Cada uno aquí al final Para gustos los colores Y como lo mejor es Como te sientas cómodo tú Pero yo bajaría un poquito el shifter también Lo noto un poquito alto Sobre todo si es para secuencial Igual te viene bien a esta altura Incluso más adelante quedaría mejor Pero no se puede doblar para adelante Pero para cambio en H Yo lo bajaría un poquito Me lo dejaría un poquito más bajo O esta foto por lo menos La sensación que da es esa A ver, las anteriores Si se ve un poquito mejor Bueno No, yo creo que un poquito más bajo Quedaría mejor No lo sé, ¿eh? No lo sé No lo sé Pero en la foto Da la sensación un poquito De que Un poco alto Pero bueno Lo dicho Si tú estás cómodo Sí, yo creo que está un poquito alto Un poquitín más bajo Lo malo es que al estar torcido este hierro Supongo que se te alejará para adelante Pero bueno No sé Tú verás Tú verás Yo lo bajaría un poquito Y acercaría Por lo demás Lo tienes muy bien montado Y como dices En Argentina No está del todo fácil el asunto Así que aún así Muy buen setup Felicidades Paezfer Y nada Por aquí tenemos a un conocido Yo ya le conocía Yo ya estaba suscrito a su canal Tiene canal de YouTube Y es Simra Zinelva Es italiano Es un chaval italiano Y tiene un pedazo de setup Que vais a ver ahora a continuación Por aquí Nos deja todas las prestaciones Tiene su PC por aquí Con el i77700K Bueno No vamos a entrar Aquí lo estaréis viendo vosotros Una 1080 SSD Está el triple monitor AO 2760 Hz El audio por aquí Vídeo por aquí Software OBS utiliza Por aquí tiene unas fotos Pero están aquí abajo Las mismas fotos Todos los datos Bueno Vamos a bajar ya para abajo Y vamos a ir viendo esto Aquí estamos viendo Este volante de Formula 1 O sea Fijaros El pedazo de QR El tamaño del volante Es bastante gordito Por el otro lado Parece el de Trussmaster normal Pero creo que no es el de Trussmaster Ahora vais a ver más fotitos Por aquí estamos ya viendo El cockpit como tal Las pantallas AO Con un marco bastante finito Tienen No tiene nada de mala pinta El cockpit es mixto Es... Ahora lo vais a ver mejor Tiene escritorio Tiene aluminio Tiene estructura de acero Y ahora vais a ver todo un poquito mejor Es muy yo Es como yo Le gustan mucho las pantallas Es pantallitis aguda Tiene por aquí el Z1 Dashboard Otra pantallita por aquí Mola Mola bollón Tanta pantalla Por aquí estamos viendo el secuencial El volante Que es un OpenSync Wheel Con el aro este de Alcántara Redondo Tiene muy buena pinta este aro La verdad Una botonera de simulaje Por aquí una mesa de sonido Tecladito Tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta este pedazo de setup Por aquí estamos viendo los HE La Z de seguridad de OpenSync Wheel Un volante estilo monoplaza O sea de Fórmula 1 O no sé Del rollo Otra botonera Que esta no es la misma que tenía antes Otra botonera por aquí cambiada No sé cuál será la que tiene ahora mismo puesta No lo recuerdo Si veis su canal Seguramente podréis ver cuál tiene Yo creo que es esta la que tiene ahora Y nada Por aquí estáis viendo un plano general Por aquí estamos viendo Que tiene un monitor superior también Como yo Mola mucho tener un monitor Es muy cómodo Para los directos sobre todo Es muy cómodo tener un monitor superior Por aquí estamos viendo Algo del ordenador Luego más adelante se ve un poquito mejor Veis madera también por aquí Del escritorio Tiene los monitores en En escritorio puestos Pero metido por debajo Ahora vais a ver todo un poquito mejor También tiene un montón de fotos Pedazo de volante Madre mía Pedazo de volante Pedazo de QR también Su logo Su nombre del canal Ahí con la bandera de Italia Aquí estáis viendo el volante Los botones Estos son del Trostmaster de Fórmula 1 Pero estos no Esto lo ha cambiado Está todo en fibra Ahí hecho Con el display Y está muy modeado Este volante La verdad O sea No sé si es el original Parece que sí Porque los botones están La distribución es idéntica Al de Trostmaster Pero Joder Es bastante más Más gordete A ver si tenemos Mira justo Es mucho más gordo Bueno esto igual es del display O no No lo sé No lo sé Pero Déjame Si ves este vídeo Si llegas a ver este vídeo De Simrad y Nelva Dime si es el de Trostmaster O no este volante Modeado Claro Lógicamente Pero dime si es Es que parece El Alcántara está cambiado También está cambiado entero Está cambiado completamente Completamente Adiós Habréis Habréis escuchado un pequeño golpe ¿Vale? Porque estoy grabando el audio Con el móvil Y se me ha caído el móvil Justo ya habréis escuchado No sé si lo cortaré o no Pero habrá habido un minicorte Supongo Pero supongo que habrá sido por eso Se me acaba de caer el móvil Lo tengo aquí subido encima Una lata Malamente Pero bueno ya estamos de vuelta Aquí seguimos Nada Vamos a terminar de ver todas las fotos Por aquí estáis viendo Que es escritorio Pero el cockpit Lo tiene por aquí debajo Pero luego tiene mezclada Lo mío O sea Vaya locura Madre mía La que tienes aquí Liada Por ahí los guantes Apoyados encima La botonera Aquí estamos viendo mejor El monitor superior Como lo tiene Lo tiene muy inclinado Bastante Bastante inclinado Por aquí parece que son dos PCs Son dos PCs o no No sé No sé qué es esto que hay aquí detrás Parece otro PC Pero no lo sé Vale vamos a terminar Aquí estamos viendo los HE Con unas placas bastante interesantes Las de los pedales Me gusta Me gusta Las que llevo Yo también puestas Las de Spark Me gustan bastante Pero esta Muy grande el acelerador El freno y el embrague Muy pequeñitos Tienen muy buena pinta Esta la verdad Estas plaquitas Por aquí estamos viendo el cockpit También que es de acero Ahora tiene otra foto Que se ve mejor Esto es un puntazo Esto es un puntazo Yo tengo un soporte malo Pero al final se mueve Se cae No es interesante Buena idea esta Esta es muy buena idea Lo que decía al principio del vídeo Estos vídeos para coger ideas De la gente Vienen muy bien Y esta escuadra Hay una pequeña escuadra Para colgar los cascos Muy interesante La verdad Aquí estamos viendo el cockpit No conozco esta marca Acelero Pero tiene Tiene muy buena pinta el cockpit La verdad Bastante reforzado Mucho brazo por todos los lados Tiene Tiene muy buena pinta La verdad El cockpit Por aquí estamos viendo El panel Es el del Trussmaster Pero el aro no es de Trussmaster Este aro no es de Trussmaster Está cortado aquí El alcántara Se ve que es buena alcántara Pero el panel Si que es el del Trussmaster Y nada Por aquí de nuevo Este otro Que si que parece El de Ferrari De Formula 1 De Trussmaster Pero muy cambiado La verdad Tiene muy buena pinta Como ha quedado Aquí estamos viendo Otro plano general Los guantes de NWS Secuencial por aquí Un plano general De lo que se ve Cuando estás montado En el coche Un aro de simulaje Este parece bastante pequeñito Pero tiene muy buena pinta Este aro Con el display y todo Tiene muy buena pinta Este aro Y nada Esta es la última foto Muchas gracias Inracionelba Tienes un setup Increíble Impresionante Muchas gracias De verdad Por participar Y nada Pasamos por Cristian Méndez A ver Cristian nos dice Desde los 16 años Con volante entre las manos Y a día de hoy Con 27 Este es el tinglau Que tengo montado actualmente Espero pasar a PC y 3 monitores en breve Volante Logitech G29 Chasis ASR Leader De Astur Sim Race Bucket GP Race Pantalla de 32 pulgadas Sonido Y juegan PS4 A Project Card 2 A Seto Corsa Dirt Y Formula 1 2017 Un saludo compañero Y a seguir así con el canal Vamos a ver las fotitos por aquí Muy limpio Muy despejado Todo Muy interesante El cockpit de Astur Sim Race Como vemos Una caja muy simple No es lo importante Al final Lo importante es lo que está Dentro del PC Pero bueno Si dices que juegas en consola Claro Este PC es un PC Que tengas por ahí malillo Pero si vas a pasar a PC Lo agradecerás El día de mañana Aún así Todo muy despejado Muy limpio Botellita de agua Que no falte cerca del cockpit Un buen bucket La verdad Muy buen bucket Mola Mola mucho Una cosita que haría yo Una cosa que haría yo No sé si puedes hacerlo O si quieres O si tú estás cómodo Lo importante como decía antes Que vosotros estéis cómodos Una cosa que haría yo Es si puedes acercarte El monitor con un brazo Si vas a pasar a tres pantallas Al final supongo que cogerás Una estructura independiente De tres pantallas Y al final te vas a poner La estructura desde aquí Digamos por donde va el ratón Que salga a esta altura Más o menos Y al final te va a quedar La estructura aquí Pero acercar un poquito El monitor si puedes Aunque lo repito otra vez Si vas a cambiar a tres pantallas Es tontería ya Pero por lo demás Está todo bastante interesante El mueble aquí Un poquito viejo el mueble Pero nada Oye es lo que hay Es lo que hay No importa Te ha quedado buen rincón La consola por ahí puesta El sistema de sonido Muy interesante Muy interesante Un cambio en H Un freno de mano faltaría Pero mola mucho Muy interesante el setup La verdad Muchas felicidades Cristian Y gracias por enviarme el vídeo Y pasamos por Eric Tenemos dos correos por aquí Como digo este me lo envió A ver si se ven las fechas por aquí 9 de octubre Y luego el 18 de noviembre Claro Pues estaba abajo del todo Y luego cuando envió El del 18 de noviembre De hecho veis que yo marqué El de 9 de octubre Como favorito Pero bueno Buena Saxo Empecé en este mundillo Hace poco Influenciado por un amigo Tengo dos setups Y una zona para verla Te le aprovecho Para pasarte foto de todo Te sigo desde hace poco Y pareces un tío de PM Sigue así Volante de los Master T300RS Y portátil MSI GT62 Dominator Pro Bueno Este chaval Tiene una pedazo de habitación En cuanto a tamaño La tiene muy bien montada También Eber Tienes una pedazo de habitación Tío He visto varias veces las fotos Antes de hacer el vídeo Lógicamente Para dejar todos los Los setups que yo quería preparados Y Impresionante tío Impresionante el tamaño De la habitación Ahora lo vais a ver Tiene dos zonas Por aquí es donde tiene El simulador a la izquierda Aquí a la derecha Tiene zona de escritorio Me molaría una zona A mí así tan grande tío Porque yo al final Tengo esto Este cacho de aquí Yo también lo tengo así Parecido ¿no? Con un montón de pantallas Con el ordenador Y con todo el rollo Pero me faltaría algo así tío Para el trabajo Para el tema de trabajo Todos los papeles y todo Me quedaría algo así Pero lo tienes muy guapo tío Teclado, ratón Dos pantallas Una tercera por aquí El ordenador La consola Mola mucho tío Todo muy Muy organizadillo ¿no? Algunas cosillas por ahí en medio Pero Bastante Bastante interesante tío La verdad Una silla de nivel skill Mola Mola mucho tío No sé qué más decir Poster de Walking Dead Gran serie Mejor persona Unas katanas por aquí Vamos a seguir viendo fotitos Aquí pasamos al otro lado Que es idéntico Pero tiene el volante por aquí Los pedales Que luego más adelante En el segundo correo Que me envía Es que ya ha cambiado los pedales Tienes un ordenador Por aquí abajo Esto no lo entiendo El portátil Yo no soy muy partidario De portátil Por mucho que sea un portátil gaming De estos que ven Yo no soy muy partidario De portátiles para jugar Pero no entiendo Este PC aquí debajo No lo entiendo Si me lo dejas por los comentarios Agradece Aún así Brutal tío O sea Brutal Vamos a seguir viendo fotitos Por aquí la zona de la tele Eso es que mirad Qué pedazo de habitación Chavales O sea Fijaros Lo que se ve De aquí para allá O sea Tiene un buen cacho para allí Y otro buen cacho para allá O sea Pedazo de habitación Tío Pedazo de habitación La verdad La cama por ahí al fondo La zona de la tele Como comentaba Por aquí la zona de escritorio Yo Estas pantallas Las mandaría al otro lado Más para el simulador Pero bueno Eso ya a cada uno Su gusto Si le das caña a shooters Pues al final Normal que tengas la zona principal Esta Pero muy guapo tío Muy muy guapo Todo bastante bien organizadito Para poner el móvil por ahí No sé No sé qué más decir La verdad La camarita por aquí Mola tío Mola mucho la GoPro por ahí Muy buena zona tío Muy buena zona Pedazo de habitación Nada Por aquí los pedales simples Que los cambia más adelante Ya vais a ver en la otra foto El T300 El portátil por aquí Que luego en la otra foto Ya vais a ver por aquí abajo Nueva foto Tiene los T3PA Pro Y ya no tiene el portátil Así que no entiendo Tiene también el TH8A Pero no No entiendo Tres pantallas aquí La clavas tío La clavas Una pedazo de habitación Felicidades Eric tío Por tu setup Y muchísimas gracias por enviármelo tío Se agradece muchísimo Vamos con Bryce Vaz Me llamo Bryce Vazquez Hola Saxo Este es mi simulador casero Con cockpit hecho a mano Sillón de formondeo regulable Freno de mano hidráulico Adaptado con cambio Trussmaster TH8A G29 con quick release Y volante desplazado Y sistema de sonido Y Philips de 34 pulgadas Mi pequeño capricho Vamos a ir viéndolo Ya veis Todo hecho con madera Tiene aquí un cajón entero hecho Ya había visto antes las fotos Una cosa que haría yo también Y ya que te lo has currado tanto Yo este monitor Si lo puedes poner aquí Justo detrás del tablet Le haces una pequeña estructurita También con madera ¿No? Un poco más alta que el tablet Si te lo puedes poner aquí el monitor O sea La televisión sería un puntazo tío Por lo demás lo tienes increíble Con el sistema de leds y todo El volante ahí metido No sé qué tal refrigerará No sé si lo tienes abierto Por detrás también Pero bueno Estáis viendo con el tablet ahí puesto Freno de mano El asiento Mola mucho tío Mola mucho O sea ya veis Con madera podéis haceros lo que queráis Pedales invertidos por aquí Con una alfombrita Todo elegante Ahí vemos el pedazo de quick release Tío Para un G29 Me ha sorprendido mucho Y además con desplazado O sea Muy cerca te queda el volante ¿No? Pregunto eh Pregunto No lo sé O sea a mí Yo cuando monto el volante desplazado Que tengo de drifting No es cómodo tío Lo noto demasiado cerca el volante mío Y no voy nada cómodo Pero entre el quick release Con todo lo que le ganas aquí Más el desplazado No sé No lo sé Pregunto eh Lo digo desde el desconocimiento Una pequeña estructura por aquí Encima el volante Va a poner el tablet y todo Por aquí el shifter Freno de mano Vamos a ver más fotitos Por ahí la aplicación Del móvil El TH8 Mola mucho tío Mola mucho tu cajón Nunca mejor dicho La verdad Muy interesante Ya veis Con madera podéis hacer Todo lo que queráis Le faltaría un poco La pegatina esta de fibra de carbón Aquí a esta pequeña estructura Y como digo Si puedes acercarte la televisión aquí A este mueble de aquí Sería un puntazo tío Te quedaría mucho más cerca Y lo vas a agradecer Y nada Felicidades Bryce tío Lo tienes muy bien montado Me ha gustado Me ha gustado Y como digo Con madera podéis hacer Lo que os dé la real Gana chavales Vamos con TVZ Un conocido del canal Ya el que me hizo la intro De Tandem Aquel que hicimos Hace bastante tiempo Dice Driving for GT Teclado barato Y una caja de PC No muy vistosa Pero lo importante Está dentro Eso sí Ahí no te falta razón La pantalla tan grande De noche y sin luz Da buena sensación De inversión Por cierto Soy TVZ Al de la intro Te recuerdo Te recuerdo compañero Porque llevas la misma foto También sobre todo Yo si cambias de foto Luego se me olvidan Vuestras caras Digamos Esta es vuestra cara Y luego me cambiáis de cara Y no me entero Quienes sois Aquí estamos viendo Una caja bastante simple Lo interesante está dentro Lógicamente Un driving for GT Que no sabía que tenía luz En medio Una tontería Pero no sabía que tenía luz Ahí en medio del volante Y como vemos El monitor bastante cerca De noche Da mucha inmersión En el driving for GT Con el secuencial El tecladito y el ratón Claro que cuando no lo utilices Te quitas el volante Y tienes aquí Tu zona de escritorio Mola mucho tío Mola mucho El volante Bueno un driving for GT No está mal para empezar Pero si al final Vas serio en esto De la simulación Le puedes Es lo primero Que tendrías que cambiar Lógicamente aún así Mira el cajón cerrado Importante Tengo conocidos Que llevaban el cajón abierto Y conducían así Digo como Dices que si no No llegó al cenicero Que lo tenía dentro del cajón A ver El cajón ciérralo Por Dios Sé que lo tenéis que tener Un poquito abierto Un poquito abierto Por el sistema De enganches De Logitech Porque el chaval este El que menciono Tenía un G27 Pero Cerrar el cajón Que es para comodidad Al conducir Pero aún así Muy bien montado Tío Simple Sencillo Y mirar la inmersión Que da con la luz apagada Lo que comentaba Muchas gracias Por enviarlo TVZ Buen setup Tío Simple Sencillo Y para toda la familia Lo que digo Aquí vemos desde algo Muy completo Hasta algo Muy sencillito O sea para todos los públicos Muchas gracias TVZ De verdad Alejandro de la Flor Nos envía No es la mejor cosa Que alguien puede tener Pero es con lo que me divierto Con mis amigos Importantísimo Divertirse con los amigos Da igual el setup que tengáis Que si os divertís Es lo que hay Me lo paso bien a veces Me lo paso Bien a veces Da problemas Pero bueno Es lo que hay Porque el dinero No da para más Así que por aquí Te dejo los componentes Y por favor Pon la foto de mi cara Para ver los cascos que tengo Me da igual Que aparezca públicamente Venga te pondremos Eres un grande Sigasi Componentes Portátil Que se calienta A niveles insospechados Con un ruido de ventiladores Que no hacen nada Volante Logitech G27 De fábrica Con dos años O algo más Headset Cascos de móvil Huawei Ultra HD No fake Silla del chino Más cercano Importante Y guantes Ni me acuerdo Los compré de la cartel Y los tengo ahí Vamos a ir viendo Las fotitos por aquí Aquí estamos viendo Un portátil Un volante Algo sencillo Muy sencillo Una silla del chino Nunca mejor dicho Pero práctico Si se lo pasa bien Es lo importante Lo más importante De esto En una bolsa Lo más importante De esto Es divertirse Si te diviertes Aquí estamos viendo La foto Con cara de mala hostia Con los cascos Ultra HD Que menciona Y por aquí Los guantes Ya los he visto Anteriormente Están guapísimos Estos guantes O sea Están muy muy guapos Pero para el sim racing Yo no los veo O sea Para el simulador En casa Yo tengo algunos Parecidos Los OMP Que son de karting También Para el simulador Al final dan mucho calor Yo veo más unos de bici Más finitos Más pequeñitos Como los que utilizo ahora Lo repito Están guapísimos Estos guantes Pero para el simulador Yo no lo veo Estos guantes Bueno así Algo sencillo Y para toda la familia Chavales O sea Si os divertís Es lo importante Repito Lo importante Siempre hay tiempo Para mejorar Siempre que podáis Claro lógicamente Pero ya habrá tiempo De mejorar No os preocupéis Y muchas gracias Alejandro Tío Pasamos con Alex Alex nos dice Hola Saxo Aquí tengo Mi pequeña zona De diversión infinita Un volante G27 Modificado Con volante Zalem El Pomo Es un añadido De Sparkle Los pedales Tengo en mente Invertirlos La pantalla Es una Zoe XL 2735 Y la Lao LG De 19000 PC Está montado a piezas Tiene una 1080 Ti Y 77700K Bueno aquí vemos Todos los componentes Del PC La caja NZXT Como la mía Pero en blanca Y monta un sistema De refrigeración líquida Vale También tengo un sistema De sonido tal De 120W Y un kit de LED RGB Como decoración Vamos a ir viéndolo Monitor un poco alto Para mi gusto Si tú estás cómodo O si no se puede bajar Pues es lo que hay Pero un poquito alto Para mi gusto Queda Noto en esta foto Por lo menos La sensación que me da Es que está un poquito alto El monitor Pero bueno Bastante cerquita Que es lo importante Para disfrutar más Para que dé más sensación De inmersión Y nada Por aquí estamos viendo Sistema de sonido La caja Lo malo que le veo a esta caja Yo tengo dos refrigeraciones líquidas Vale Una que sale por arriba Que la tengo puesta arriba Y que se supone que es un radiador Que expulsa calor Y otro aquí en el frontal El problema de esta caja Está muy chula Yo repito Tengo la misma pero en negro El problema que tiene Es que el único sitio Para expulsar el aire Es aquí Aparte de por detrás Es aquí Una rejilla Y esta misma rejilla Pero aquí En vez de aquí En el frontal Aquí en este lado contrario Para una refrigeración líquida Que tengo aquí Donde estáis viendo el ratón Y aquí arriba No le viene nada bien Esta mini rejilla de ventilación O sea No expulsa nada bien el calor Es lo malo que tiene esta caja Está muy guapa Repito La tengo yo también Está muy chula Pero es que no refrigera Nada bien Pero bueno Seguimos con el setup Pantalla secundaria por aquí El monitor principal Logitech El 27 me habías dicho que era No lo recuerdo El 27 modificado Eso es Con el aro cambiado de Salem Desplazado Vale Aquí estamos viendo El aro alcántara Un poquito ya desgastado Es lo que tienen los alcántaras Pero bueno Bastante guay Por aquí un plano general Decías que aquí Querías invertirlo Yo lo que haría Ya he visto esta foto anteriormente Y yo lo que haría igual Poner una madera aquí Atornillada esta parte de atrás Del escritorio A los dos lados La atornilla es una tabla Ahí cruzada Yo tenía antes también Justo el radiador ahí En esa posición me quedaba Y lo que hice es eso Poner una tabla aquí cruzada Digamos En la parte trasera Atornillada En la parte trasera del escritorio Y lo atornillas Los pedales A la tabla Directamente Y ya los tienes invertido Por aquí vemos Un cacho de altavoz También del subwoofer Y nada Bastante simple Sencillo Y con dos monitores Bastante guay Bastante guay Creo que este teclado Es el mismo que el mío El Niveskill Creo No lo he leído por ahí Creo Pero creo que es El Niveskill Hamsi Spectrum Si no me equivoco Y nada Un ratoncito Por ahí todo pepino Supongo que cuando no utilices Volante Lo quitarás Y tendrás ahí Tu zona de escritorio Muy guay Muy guay Buena zona Muchas gracias por enviarlo Y nada Pasando por el último Este ya prepararos Chavales Porque se viene Se viene algo serio También de nuevo Hola Saxo Te presento el rincón del vicio Zalen Pro Eco El de mixto de aluminio Y acero Esparco R100 Tspc Razer Del 27 en 2K 144 Hz Pedazo de monitores El i7-7700K 1080 Ti 16 de RAM Muchos cables Imposible ocultarlos Al final Es lo que toca En este mundillo Al final Lo malo son los cables Etcétera Etcétera Gas Saludos y enhorabuena Por el canal Like Vamos a ir viendo Un poquito esto Fijaros La que tiene aquí Montada este El rincón del vicio Nunca mejor dicho Una pequeña alfombra Bueno pequeña Grandota alfombra Yo tengo algo parecido También una del estilo Ahí como suelo de ascensor De estas de burbujitas Y O sea bueno La mía no es de burbujitas Es de rayitas Pero también es parecido a esto Y queda muy guay Para la zona del simulador Queda guay Yo también lo tengo Para no rayar el suelo Ni nada Queda de lujo Ahí estamos viendo El cockpit El mixto Bueno vamos a seguir viendo Un poco de fotos Por aquí tiene un portátil puesto Dos teclados Venga vamos a seguir viendo Esta foto se ve un poquito borrosa Como lo vamos a ver más adelante Vamos a ir viendo más detallado Esta caja es la que estoy pensando En pillarme justo La anterior Que hemos visto La NZXT Es la que tengo Que no me termina de convencer Para líquida Y fijaros aquí Es todo lo contrario Si pones un radiador aquí Que tengo un Justo es que Como lo tengo puesto yo Es radiador doble aquí arriba Perfecto para expulsar calor Porque por aquí expulsa calor Y en el frontal lo mismo Es así abierta Y otro radiador delante Pues perfecto Es que viene de lujo Esta caja la tiene un colega Ya la tenía fichada Y creo que me pillaré esta Porque encima esto se puede abrir Y tal para limpiar por dentro Mola mucho esta caja la verdad Tenemos por aquí El cockpit mixto Una botonera digital Yo no soy partidario de ellas Porque mis tablets y móviles Son malos O sea no me voy a gastar 500 euros en un iPhone Para ponerlo ahí Es tontería digamos Yo utilizo cosas Que tenía viejas por casa Pues un tablet viejo Y un tal Que no vale para nada Va muy justito Y lo malo de esos tablets Es que encima con guantes No funciona nada bien El táctil Ni en los móviles tampoco Y estas botoneras digitales El fallo que le veo Es eso Que en dispositivos malos Al final igual pulsa Si no pulsa Y encima sobre todo Si utilizas guantes Pues pulsa si no pulsa Así que yo no lo veo Queda muy chula Ya las tenía fichadas Pero no conozco el nombre De la aplicación La verdad Si ves este vídeo Y me lo puedes dejar O si alguien sabe Y me lo podéis dejar Por los comentarios Pues se agradece muchísimo Le daré favorito Y nada eso No soy muy partidario de ellas Por el posible fallo Que pueda tener Porque al final No es lo mismo Que pulsar un botón Pero bueno Un tablet Como digo por aquí El ratoncito El TSP C-Race Un monitorcito Por aquí pequeñito Con el Z1 Dash War Si no me equivoco Vamos a seguir viendo fotitos Por aquí Y la parte trasera Fijaros en esto Esto lo tenía un colega Pero con una bolsa De estas para beber De deportista Una mochila De deportistas Digamos que tienen Para meter líquido Esto para carreras De resistencia Es un puntazo Un tubito Y bebes por un tubo Esto es un puntazo Los cascos ahí detrás Colgados Con otro volantito Como veis aquí La refrigeración líquida Vendría de lujo O sea el radiador Para que expulse bien el calor Otro móvil Por aquí tenemos Las tres pantallas Pepinos de pantallas O sea 144 Hz 2K Brutales estos monitores Vamos a seguir viendo Por aquí El semibaquete Esparco Mola mucho Mola mucho Las zapatillas ahí detrás Bien colocaditas Todo muy organizado Mola mucho Esta idea ya la había visto Y te la voy a copiar El poner los Estos Los switch USB Aquí Porque el mío lo tengo ahí En todo el medio Colgando malamente O sea Esta idea te la voy a copiar Queda muy chulo Con cinta de doble cara Y puestos en el cockpit Yo esta idea me la pillo Como he dicho al principio Estos vídeos vienen de lujo Para que cojáis ideas De distintos simuladores O sea Aquí podéis sacar Un montonazo de ideas Y yo Esta me la llevo Esta idea me la llevo Además voy a poner Dos switch de estos Ahora Tengo uno Y está forzadísimo Es alimentado Pero va fatal Cuando pierdo dispositivos Bueno tengo un montón De problemas Los que seguís el canal Ya lo sabréis Y voy a pillar otro Así que esta idea Te la copio Por aquí los T3PA Cables Al final un poquito Por aquí Es lo que hay Pero lo tienes Bastante bien organizado En la perfilaría Aluminio te viene muy bien Para esconder estos cables Por aquí Eso mola Pero lo tienes Bastante bien organizado Por aquí la alimentación Del volante Por aquí tres teclados Este supongo Que lo utilizarás De botonera Es uno de estos Para shooter Un teclado pequeñito Digamos que es medio teclado Se utilizan para shooter Si no me equivoco Y por aquí el portátil Con dos teclados Supongo que uno de los teclados Será para el portátil Y el otro para el ordenador principal O no lo sé Como lo tienes puesto Pero con Todo lucecitas Y todo Al final Todo postureo A mi me valen un montón Las lucecitas Y el postureo La verdad Queda muy guapo Ay Dejarme coger aire Que llevo aquí Media hora de vídeo Madre mía Como se está alargando esto Casi media hora de vídeo Y me quedo sin aire Por aquí el volante Alcántara De Trussmaster Una matrícula por aquí Los zapatos por aquí Bien colocaditos Vemos que tiene un mueble Por aquí con el router Y todo Por aquí es el salón Tiene una pantalla grande Que creo que os he visto anteriormente Aquí un plano general Del simulador Está en Race Room Y nada Muy guapo tío Muy guapo La que tienes aquí Liada El buen rincón del vicio tío Muchas felicidades A ver si salimos de aquí Muchas felicidades tío O sea Pedazo de simulador Tienes montado tío Ahí ya un open single Y unos hexingbel Y ya Te olvidas de cambiar nada En mil años Mil años Lo que no he visto también Lo que no he visto No tienes shifter tampoco No sé si te gustará Coches con camionaje O un secuencial o algo O tienes pensado algo Pero no he visto shifter Ni freno de mano tampoco Bueno si no lo utilizas realmente Pues no Para qué lo vas a poner Pero tienes un pedazo de simulador Tío Muchísimas felicidades a Tony tío De verdad Pedazo de simulador Y nada chavales Con esto ya nos despedimos por hoy Media horita Grabada Llevo media hora grabando Con la edición y todo No sé cuánto se quedará el vídeo Pero se ha quedado un poquito largo Igual para el próximo Vamos de 5 en 5 Así los voy haciendo De menos en menos los vídeos Pero igual vamos de 5 en 5 Lo dicho al principio Si no habéis salido todavía No os preocupéis Tengo todos estos correos Vale yo voy en orden De abajo arriba Los siguientes seréis Pues estos de por aquí Vale Aunque bueno Si hay algún troll o algo Será eliminado Pero supongo que no Creo que ya están todos revisados Así que no os preocupéis Que iréis saliendo Vale vais en orden O sea no voy a pillar ahora Los últimos que me han enviado Eric sale aquí arriba Si os fijáis Porque le di favorito El 9 de octubre Aquí a la derecha Le di 9 de octubre Y luego me envió El 18 de noviembre El segundo correo Pero yo ya lo tenía guardado Como favorito Aparecía abajo del todo Con todas estas primeras fotos de aquí Luego como me envió Esta segunda foto Por eso aparece Eric Aquí arriba Vale Pero voy de abajo Arriba Vale chavales Así que si no habéis salido Por aquí O sea si no habéis salido todavía Por aquí estaréis Nada gente Muchísimas gracias Como siempre Por pasaros un día más Se agradece Darme un segundo Voy a echar un trago de agua Ay Tengo la boca como lija ya Tanto hablar Se agradece muchísimo Que os paséis un día más Se agradece todo el apoyo Que le dais al canal Día tras día A ver si reventáis el botón de like Igual que en el anterior vídeo De esta serie Porque os gustó mucho Creo que es algo que nos puede ayudar A todos Para mejorar nuestro simulador Para ir cogiendo ideas Y mejorar día a día Que es lo importante al final En esto del simracing Y lo bonito creo yo Porque empezar Desde arriba del todo Ya con el simulador más pepino Si hay gente que empieza así Pero no disfrutas Como mejorando cosas No ves los cambios Empezar con un volante malo Cambiar el volante O empezar con unos pedales malos Cambias los pedales Y dices Hola que bien va Y luego te pillas dos pantallas más Para jugar a tres pantallas Mejoras la gráfica del PC Lo bonito es ir mejorando Creo yo en este mundillo Así que nada gente Muchísimas gracias Como siempre Por pasaros un día más por el canal Por todo el apoyo Reventar con el Reventar el botón Que tenéis ahí abajo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós